Ya, 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 ya sean así, quisiéranse como yo porque ando por la de a mil por la envidia que me tienen solo les voy a decir, que si se pasa uno conmigo que si compro una pistola que si lo que tengo es mío hagan silencio y denme banda yo no tenía nada ahora tengo y me sobra, los panas que me dieron banda, ahora son mis sombras pero Dios me dijo un día que algo llegaría, nunca me desesperé, hasta que llegó ese día que yo me busqué, que la cuenta la saldé, que los problemas de mi mamito se los pagué pero nunca yo me alejé por esto me sacrifiqué, a pesar de toda la mierda que te me abluté denme banda o que usted cree si no quiere que lo avale yo no tengo miedo, sé que un día moriré yo no me saqué un palé mucha fue la que pasé, por eso todo lo que yo tengo yo me lo gané yo no entiendo porque siempre están hablando de mí si yo no le doy motivo pa' que ellos sean así quisieran ser como yo porque ando por la de a mil por la envidia que me tienen solo les voy a decir que si se pasa uno conmigo que si compro una pistola que si lo que tengo es mío hagan silencio y denme banda que lo que tú dices o dime tú que hiciste si tú en vino y confiaste mejor de mí dudaste tú hablaste y me difamaste cuando me viste y me vaqueaste tu envidia se vio en las caras por eso no voy a ayudarte bro y ahora me ven en mi planta y me dicen que nos criamos juntos y los otros no lo dicen que se viraron cuando no había nada cuando solo tenía las ganas de progresar coroné con cuarto, prenda y casa fumándome un asago el sentado y la terraza con dos cubanas y cuatro colombianas viviéndome la película de Montana ya no creo en pana ni amigo ni en falda la coné me dio la luz que me mantenga cuarta que son muchos los falsos Dios cuídame del amigo que del enemigo estamos claros yo no entiendo por qué siempre están hablando de mí si yo no le doy motivo pa' que ellos sean así quisieran ser como yo porque ando por la de a mil por la envidia que me tienen solo les voy a decir que si se pasa uno conmigo que si compro una pistola que si lo que tengo es mío hagan silencio y denme banda que si se pasa uno conmigo que si compro una pistola que si lo que tengo es mío hagan silencio y denme banda uh-huh-uh-uh uh you know what i say uh spanish remix jaysoni produciendo el cantautor uh do subiste uh you know reales estudios uh Ah, mm-mm-mm Mm-mm-mm